Oba Julia, 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 ay Julia de mi amor Yo te quiero Julia, haz que a mi camión Julia, 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 ay Julia de mi amor Yo te quiero Julia, haz que a mi camión Ni por verte Julia, tengo que volar En mi camioncito, lo puedo intentar Ni por verte Julia, tengo que volar En mi camioncito, lo puedo intentar Julia, 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 ay Julia la que viene Diecisiete años, aunque no parece Julia, 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 ay Julia la que viene Diecisiete años, aunque no parece Ni por verte Julia, tengo que partir No tendré aliciente para conducir Ni por verte Julia, tengo que partir No tendré aliciente para conducir Julia, 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 ay Julia de mi amor Yo te quiero Julia, haz que a mi camión Julia, 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 ay Julia de mi amor Yo te quiero Julia, haz que a mi camión Ni por verte Julia, tengo que volar En mi camioncito, lo puedo intentar Ni por verte Julia, tengo que volar En mi camioncito, lo puedo intentar Por los tintaes de la Carranga Julia, 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 ay Julia la que un día Me entregó su amor, en Catellani Si de pronto Julia, tengo que partir No tendré aliciente para conducir Ni por verte Julia, tengo que partir No tendré aliciente para conducir No tendré aliciente para Huayna No tendré aliciente para conseguir No tendré aliciente para poder